Música 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 Estoy practicando para irme a Viajar a Sanapudras Buenos pilotos, voy para Multinet Que es un Una montaña de dentro de la caída de los Himalayas Para Volar de ahí Música 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 Vuelo muy corto, pero mira donde estamos ahora, ahí están las montañas, pronto vamos a volar ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Slowly, slowly. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Sí. Subir. Es la montaña que estaba enfrente con Moctines. ¡Qué frío! ¡Suscríbete al canal!